Música Hola amigos del canal Random Si no os habéis suscrito os seguire molestando Tiki 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 Hoy vamos a hablar del juego que está arrasando en todas partes El Destiny Y para ello vamos a meter a Pimpinelo en un gameplay real Pero déjame al menos... Adentro Pimpinelo Lo primero es crear el personaje Así que vamos a poner al Pimpinelo lo más feo posible Que vamos, allá y anda con la realidad Tampoco me voy a tener que esforzar mucho Bien, lo he conseguido Me ha quedado igual Me he pasado de feo, vale que Pini es gordo y calvo Pero uff, tampoco es plan de sobrarse Bueno, voy a cargarle Voy a cargar el perfil Porque bueno, no os lo he comentado Pero es la consola de Pini que bueno, se la he... ¿Eh? ¿Y mi consola? ¡Ea! Pues aquí estamos Durante el juego nos va a ayudar un robot que tiene la voz del enano de Juego de Tronos Alias Tyrion Alias Enano Soy un espectro Mejor dicho, soy tu espectro Y tú... Muy bien, muy bien Venga Pimpinelo Vamos para adelante Que hay un montón de enemigos Vamos a darle caña a esto Que no, que no Que son muchos Venga Pimpinelo Confía en mi coño ¿Ves que fácil? Ya están todos muertos Venga Pimpinelo Para adelante ¿Qué coño estás haciendo Pimpinelo? Mira como hago robots Coño Pimpinelo Que te estás disparando Muévete ¡Corre Pimpinelo! ¡Corre Pimpinelo! Os voy a comentar un dato curioso sobre las armaduras Son mejores en función del color que sean Son blancas Son una mierda Verdes Normalitas Azules Muy buenas Y moradas son la polla También hay amarilla Pero como el Pini es muy malo jugando No la vais a ver nunca Ahora vamos a probar el PVP ¡Hala! Joder Pini Ya te han matado macho No has durado ni 5 putos segundos ¿Qué haces tío? No te escondas Si siempre al final te pillan ¿Y ahora qué? Ahora te pones de campero Eres un cobarde tío Pero mira que pulso tienes Para robar panderetas Venga tío Suerte 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 la Joder Venga hombre Venga coño Pini No me jodas ¿Pero qué pasa aquí? Ahora desaparecen los enemigos Joder con el puto lag Lo mato y desaparece Le doy una hostia Y no se le quita la vida Zona C neutralizada Como hay mucho lag Vamos a darle al pause Y paramos la partida en online ¿Cómo vas a parar una partida online? Eso es imposible Que sí hombre Que sí se puede En Tiburón 3D Paraban una partida de Halo En directo Y no pasaba nada ¿Qué os creéis? ¿Que se va a parar el mundo ahora? ¿O qué? Venga Pues con dos cojones Lo paro Y ahora empezamos con los PQC Y explicaremos por qué Este puto juego No es realista ¿Dónde mete todas esas armas? ¿Y dónde mete las armaduras? ¿Y cómo se recupera la vida en segundos? ¿Qué es esto el Call of Duty ahora? ¿Con todos los planetas que hay? ¿Y sólo hay una ciudad? ¿Y por qué le han cortado la cabeza Al jefe maestro? ¡Qué absurdo! ¿Y que alguien me explique Cómo coño han metido al enano De Juego de Tronos Dentro de ese robot ¿Qué es R2 ahora? Bueno Y tras analizar el juego Habéis visto que no es nada realista Pimpinelo ¿Cuál es el nivel? ¿Dónde está Pimpinelo? Hay que seguir en el juego El gilipollas Mira Le sigue bailando Puto lag Va más lento el lag Que Pimpinelo en la vida real Jotatelo ¡Qué es R2 ahora! ¿Qué es R2 ahora? ¡Cantito!